Lo estamos investigando, lo denunciado es que se colocó una vacuna que aparentemente no tenía la orden médica y es una vacuna que está disponible dentro del sistema público. A partir de ahí nosotros iniciamos lo que es un presumario administrativo y estaremos avanzando en estos días con la investigación. ¿En las salitas no se debe cobrar absolutamente nada? No, el primer mensaje que hay que dejar en esto claramente es que en el sistema público de salud no se puede cobrar, no se debe abonar nada, más allá de que pueda haber alguna cooperadora como por ejemplo el hospital, el sistema público brinda atención gratuita. ¿Si llego con una vacuna de afuera para que me la coloquen en la salita? Se puede ir con una vacuna de afuera y que se coloque en una unidad sanitaria, requiere esto la indicación del profesional donde está indicada la colocación de la vacuna, se puede hacer y se carga inclusive en el sistema informático como una vacuna externa. ¿Y por eso se cobra? No se puede cobrar por esa colocación, es una prestación gratuita, lo que sí se requiere es que el personal de enfermería les va a pedir la orden de vacunación para cubrir la práctica. Esto un poco tiene que ver y a veces se presta confusión y vamos a aclararlo con por ejemplo la campaña antigripal, donde uno dice, bueno hay un grupo de riesgo que va entre los 6 meses a los 2 años de edad, ese chico se vacuna sin orden médica, hay una directiva de los ministerios, está colgada en todos lados, en los web, para que el personal lo haga sin riesgo porque tiene una normativa que la avala. Si se quiere colocar una vacuna antigripal, un chico que no está en este grupo de 6 meses a 2 años, requiere la orden médica que justifique el porqué. Bueno, en este caso la vacuna está disponible, estaría dirigida a otro grupo de riesgo y se colocó sin la orden médica que avalaba esa práctica. ¿Qué pasa con la enfermera? Momentáneamente y hasta que tengamos encaminada la investigación, vamos a consensuar, retirarla del sistema de atención por dos cosas, primero para cubrir un poco su integridad hasta que esto se muestre, en segundo caso para darle a la gente confianza en el sistema de que si hay alguna cosa sospechosa nosotros la vamos a investigar y además para que no se obstaculice la investigación en el lugar. ¿Es la primera vez que se hace? Teníamos un antecedente similar del año pasado donde la denuncia no fue formal, sino que fue anónima, nosotros hicimos una investigación presumarial, pero de todas formas, digamos, nos faltaban algunos datos justamente por el tenor del anonimato. ¿En el mismo lugar y la misma persona? Bastante similar. ¿En el mismo lugar seguía trabajando o la fueron rotando? No, no, no. Va una denuncia bastante similar en el mismo lugar.